hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas promoción bitflex regístrate con nosotros y gana hasta mil dólares hay un premio a compartir de mil dólares si te registras con bitflex tenemos el link aquí está la registras en esta página y un premio a compartir de mil dólares un pool de premios sólo para los primeros 200 elegibles que tienes que hacer te registras en el link de referidos haces al menos un trade con derivados un trade con derivados y desbloqueas el premio de mil dólares a compartir entre todos evidentemente es si es rápido como se van a registrar poca gente que ya conocemos este percal pues tienes muchas más probabilidades de compartir esos mil dólares que no así que ya sabes lo que tienes que hacer entras en la página te registras muy muy facilito haces un al menos un trade con derivados y automáticamente ya eres elegible para compartir estos mil dólares de premio muy fácil y muy sencillo este es el link y ya lo tenéis esta campaña dura hasta el 31 de marzo empieza hoy así que no 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 tiene mucho misterio tenéis muy pocos días cada usuario además recibirá entre 5 y 500 puntos flex un abrazo y hasta siempre educación financiera y criptomonedas vamos a ver 7 7 7 memes coins vale que tienen una capitalización extremadamente baja y que pueden darnos un por cien vale esto lo dice midas no sabemos vamos a analizarlas y vamos a ver cuáles de esas son interesantes o no objetivo a ver hay miles por no decir cientos de miles de criptos vamos a hacer una selección al final tenemos que hacer una selección este me tiene el porfolio en base base es bastante interesante como blockchein será una de las que se quede seguro y entonces la idea es seguir pues toques como dice el toques de la red base para que tienen un crecimiento potente y de los toques de la red base han experimentado un por 10 por qué porque se pueden comprar en coinbase con lo cual es súper interesante vale entonces oportunidades de obtener grandes ganancias ahora que la tendencia nueva de las altcoins todavía no ha empezado aquí habla de mochi mochi token aquí tenemos mochi toque vale dejaremos el link mochi toque lleva el nombre del ceo de coinbase del gato del ceo de coinbase madre mía y recibió una subvención de coinbase luego nos quejamos de que inversiones lógicas o sea el ceo de coinbase le hacen un meme a su gato y lo financia vale los toques l2 de base gana liquidez posicionándose como la nueva solana la red base es la nueva solana correcto entonces aquí tenemos mochi aquí tenemos el contrato un trillón de mochis 40 50 millones de dólares vale ahí va esto vale 50 millones de dólares puede llegar a los hacer un por cien si son 5 mil millones y entonces nosotros qué haríamos como prevemos que va a pegarse un lechón el mercado lo que haríamos es comprar esta la podemos comprar en tres ceros y un cuatro tres ceros y un tres tres ceros y un dos y tres ceros y un uno o sea nosotros repartiríamos la compra el veinticinco por ciento a tres ceros y cuatro veinticinco por ciento tres ceros y dos veinticinco por ciento perdona cuatro ceros y uno vale eso haríamos bien siguiente siguiente es fuji este es el contrato este es el contrato queremos que lo hemos encontrado es cero pues no sé si lo hemos encontrado no, este no es el fuji ahora sí, sí, este es fuji aquí ya lo hemos encontrado vale el contrato 07 de 9 vale aquí está 07 de 9 este es el contrato perfecto, entonces nos dice capitalización de mercado 11 millones vale, este es fuji la web es bastante, es plan antiguo, está perfecto acaba de cotizar Uniswap en la red base entonces acaba de salir capitalización diluida pues son aproximadamente los 9 millones liquidez, liquidez es alta, volumen alto contra verificado está verificado vale pues no tengo una referencia pero seguramente si hay un mercado pues compraríamos a 0.04 0.03 0.02 y a 0.01 y ya está hacemos lo mismo vale 4, 3, 2, 1 25% en cada lado si cae pues eso que lo llevamos vale digamos que somos preventivos pero bueno le damos si se lo capitaliza a 11 millones está bien pad on base es el 0.00x830 4, 5 millones y aquí está con 1, 6 vale pues ha bajado bastante así que perfecto compraríamos en el nivel en el que está en 0.0015 y compraríamos entre 0.0015 y 0.0005 vale dejaríamos esa compra porque al final la capitalización es relativamente baja vale estas midas la gente que pone aquí es la hora que Pepe se haga de lado porque Pat acaba de mudarse a la ciudad madre mía que gracioso vale el siguiente es Miro Miro Sol está expilado en el fundador en el perro del fundador de Solana vale 300 257 millones aquí estaríamos Miro aquí la tenemos ahora en 236 ha pegado un bajonazo y son mil millones vale entonces como prevemos una caída y ha llevado dos subidas esta nos acaba de gustar pero bueno si quisiéramos comprarla a 0.21 un poquito iríamos poniendo un no iríamos esperaríamos a que acabase la corrección vale estas son las típicas que nos dan un poco de miedo entonces esperaríamos un poco a que acabase la corrección y seguramente intentaríamos comprar a ver a ver podemos comprar algo en 0.20 un poco por la vez hay suerte y luego iríamos a comprar en el suelo entre 0.05 y 10 pero vamos las otras tres nos parecen más interesantes pero bueno está bien está bien que tengamos aquí esta es de Solana la siguiente es de GAN vale es un moneda conocido que tuvo hace poco un airdrop airdrop de los que nosotros estamos sacando y el objetivo el objetivo es pues que pase esto 2 2 billones vale quitar de GAN este es este no es de GAN vale así que vamos a buscar a ver si lo encontramos que creo que no pero si vale 2 2 2 billones pues la respuesta es no vale esto ya está hecho un bebé que vale 2 billones puede seguir subiendo sí pero nosotros no le hacemos mucho caso vale este que hemos encontrado no es el de GAN es el de GAN es este aquí está de GAN de base vale aquí tiene sí ahora mismo son 1,274 millones vale capitalización 1,300 millones entonces ha pegado el petardazo y sinceramente queremos lo mejor es que se caiga vale lo mejor es que se caiga o sea dejarlo que se caiga lo mejor es que se caiga tranquilamente y dejémosle dejémosle que se caiga tranquilamente vale mira que gráfico más malos así que 0.03 podría ser una entrada 0.02 y 0.01 no deja es que no queremos que merezca la pena porque ya ha subido un huevo así que ya ha subido un huevo este es MFER vale que está un meme humorístico sobre un jugador que ganó fuerza en la red base vale está llegando a exchange centralizados capitalización 240 millones vale pues MFER estos son creemos que es este MFER a ver si tenemos aquí Satoshi RIP si es este aquí está el este perfecto bueno esto se va a hundir con lo cual pues ya está en 60 quiere decir ha pegado un pillazo estupendo entonces de momento dejamos que se caiga dejamos que se caiga tranquilamente y aguantamos vale pero mil o sea si son mil millones por 0.065 son 65 millones entonces dejaremos que se caiga tranquilamente y que haga un suelo este sí que puede ser interesante vale porque ya está aquí muy arriba se ha pegado el piñazo a ver si hace un suelo y lo volvemos a retomar vale donde compraríamos seguramente con una capitalización entre 0.50 millones 0.05 0.04 dejaríamos que se cayera o incluso más vale es decir que cayera bastante tendríamos sería un poco nuestro objetivo y la última esta que no la hemos encontrado Carlos Johnson VIP ni puta idea este es un tío lo cuenta aquí este es un tío del GTA 4 millones si lográis encontrar donde comprarlo perfecto porque yo no soy capaz Los Santos San Andreas donde están Los Ángeles por ahí Carlos Johnson aquí lo que hablas de su meme etcétera pues no sabemos si alguien le da por los memes pues perfecto raísimo no sabemos dónde entrar lo cual no hacemos absolutamente nada esto es un poco de repaso hay algunas que nos parecen interesantes pero sobre todo tiene que caer en el mercado para comprarlas pero los tips son correctos la red base es la nueva Solana Solana se está consolidando pero es que deja mucho que desear con la congestión y bueno hay oportunidades bastante potentes puede ser un por cien no creo que tanto pero algunas un por diez o un por cincuenta seguramente sí un abrazo y hasta siempre si te haces miembro del canal ¿qué beneficios tienes? un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por diez por veinticinco por cincuenta por cien y por doscientos y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de treinta cuarenta minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras cursos vídeos exclusivos esta es nuestra promoción para miembros del canal únete a este canal y disfruta de ellas